Agenda esta fecha. El 31 de marzo se habilitará el superviaducto de aviadores del Chaco y Madame Lynch. Esta super obra de más de 124 mil millones de guaraníes contó con 400 trabajadores que se turnaban mañana, tarde y noche para que la construcción no se detenga ni un segundo al día y se logró terminar en un año. La obra del superviaducto agilizará el tránsito en un tramo donde circulaban 60 mil vehículos por día y la hora pico era caótica. Para La Nación, soy Daniela Espinoza. La Nación